¿Qué es la experiencia que has tenido hoy mismo? ¿Qué es la experiencia que has tenido hoy mismo? Es lo que, oye, pues llevo un año tomando homeopatía y prácticamente desde que estoy con la homeopatía no he vuelto a tomar antibiótico. Decía la mujer eso, decía, llevo un año sin tomar antibiótico cuando estaba tomando antibiótico prácticamente cada 20 días. Y ese es el lugar muchas veces de la homeopatía.